Gracias a Latam Airlines, sin fronteras, más Perú para el mundo. Muy bien, y Brenda González, conductora de RPP Trujillo, nos va a hacer regresar a nuestra infancia, ¿no? Porque ha llegado hasta el Museo del Juguete en Trujillo. Brenda, buenas tardes. Nos recibe ahora en Trujillo una colección de muñecos con trajes tradicionales de Puno, de Cusco, pero no son muñecos actuales. Es una colección de muñecos de hace varios, varios años que alberga, que se concentra y que los ha reunido el pintor, el artista plástico Gerardo Chávez, es un reconocido artista trujillano y que tiene ahora este Museo del Juguete para todo el público. ¿Cómo estás, Daniela? Nos vas a acompañar ahora en el recorrido. Así es, muy buenos días. En esta oportunidad estamos en lo que es la Sala Popular, que es los juguetes con los que normalmente jugaba en los pasados, ¿no? Juguetes de madera. Aquí están los soldaditos de plomo, que también son los más conocidos también. Tenemos también los clásicos trompos, que también son los más conocidos acá, que vienen a visitar. ¿Esto es madera o qué material es? Madera. Todo es madera. Todo es absolutamente todo. Esto es madera. ¿Y cuántos años de antigüedad tienen estos muñequitos? Desde lo que es 1900 a 1950. Acá, todo eso. O sea, le pertenecían a Gerardo Chávez y me imagino que a su familia. Claro, pero también son como donaciones, o sea, no todo es de Gerardo. Son donaciones que también los visitantes mismos han venido a donar. ¿Cuánto nos cuesta una entrada para ingresar a conocer el Museo del Juguete? La entrada es de, ahorita está ocho soles por persona. ¿Grandes chicos? Grandes y pequeños. Menores de cuatro años no pagan. Perfecto. Hemos visto también algunos muñecos más grandes a la entrada de este museo. Es como un recorrido, ¿no? En forma de L, con algunas alas. Tenemos cuatro salas, la que es la sala principal, que es la de mujeres, donde están las muñecas, los jueguitos de té. Acá estamos en la sala lo que es masculina, los hombrecitos, ¿no? Que tenemos los caballitos, los carritos, los barquitos, lo que más representa, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los patines que antes usaban también, que ese es también muy representativo de acá. Estos, estos juguetitos que además son de todo tipo de material, ¿no? Plástico, madera, de todo. Lata, lata también. Lata también, ¿no? Sí. Y esta bicicleta que me imagino que esta bicicleta sí era del uso de Gerardo. O sea, todo lo que está aquí, los principales, los más grandes exactamente, son de Gerardo, ya los más pequeños sí son los donativos. Ah, perfecto. Tenemos también una sección que es para mujercitas en este caso, o tradicionalmente, ¿no? Porque los juguetes finalmente son juguetes, pero, por ejemplo, ¿qué tenemos? Una colección de muñecas. Sí, acá esta es la sala principal, como le comentaba, que esta es de la sala de mujeres, que es para las niñas, como se dice. Tenemos todo tipo de muñecas, los morenitos, ¿no? Aquí tenemos las chinitas, así las llamamos acá nosotros. Acá tenemos la muñeca también principal, que es la que tenemos ahí en el póster, no sé si pueden ubicarlo. De acá del Museo de Juguetes. Esta es la principal muñeca acá de la sala. ¿Y por qué la principal? Es de Gerardo. Ah, también le pertenecía directamente a Gerardo Chávez. ¿Tiene algún nombre de casualidad? ¿Tiene algún nombre? A ver si la muñeca principal del museo, no. Simplemente es su muñequita. Sí, solo es una muñequita que representa acá el museo, nada más. Lindo, de verdad, muy lindo el lugar. La casita, la casita de madera. Aquí vamos a cerrar entonces con esta casita. La principal también de acá de la sala principal. Esta es la casita de madera, que fue donado por una familia de Lima, y es de 1950. Y en esta casa encontramos todos los ambientes, ¿no? Dormitorio, sala, incluso por ahí vemos a un bebé en su comedor. De verdad que bastante lindo, bastante agradable para tomarse mil fotos también, ¿no? Ahora que están de moda las redes sociales. Ya lo saben, amigos de todo el Perú, si quieren venir a darse una vueltita por el Museo del Juguete, conocer esta colección que le pertenece, como hemos comentado, a Gerardo Chávez, y también algunas donaciones de familias, como esta casa maravillosa que tenemos atrás, pueden venir a Trujillo y ubicar el Museo del Juguete que queda en el Centro Histórico. Vamos a seguir nosotros recorriendo todos los pormenores aquí en el Museo del Juguete. Gracias a Latame Airlines, sin fronteras, más Perú para el mundo.